Flor y Canto presenta. Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz, yo estoy contigo. Veinte de abril escuchemos hoy con atención el Evangelio según San Juan, capítulo tres versículos del treinta y uno al treinta y seis. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla a las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El padre ama a su hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. ¿De qué lado nos colocamos en este diálogo? San Juan aprovecha el diálogo de Jesús con Nicodemo para asegurar a quienes aún dudaban la gran diferencia que existe entre Jesús y Juan el Bautista y todos los profetas. Las obras que realizó el Bautista habían suscitado la conversión de muchos de sus seguidores y habían despertado las esperanzas en un pueblo que estaba sin esperanza. Sus discípulos se habían entusiasmado y cuando aparece Jesús es difícil para ellos comprender cuál es su verdadera misión. En la enseñanza que nos ofrece el Evangelio de San Juan, podemos descubrir estas dificultades que aún vivían las primeras comunidades. Por eso la insistencia en presentar a Juan Bautista y su bautismo como un preludio y un camino para llegar al verdadero bautismo de Jesús. En el diálogo que acabamos de escuchar, coloca a Jesús como el verdadero testigo que habla en nombre de Dios, quien le ha concedido su espíritu y presenta su bautismo como el verdadero camino para acercarse a Jesús. Quizás ahora nosotros tendríamos que reflexionar y tratar de descubrir qué significa para nosotros la presencia de Jesús y cuáles son las consecuencias prácticas al sabernos bautizados. La clara distinción de dos mundos diferentes, el que viene de lo alto y el que viene de la tierra, nos coloca en la urgente necesidad de definirnos. Seguimos a Jesús o vivimos en la mundanidad, como dice el Papa Francisco. Y no es que renunciemos a vivir y a compartir las luchas de la humanidad por una vida mejor y más plena. Al contrario, a lo que se nos invita es a mirar qué criterios asumimos y cuáles son las bases de nuestra lucha. Si ponemos criterios de poder, de dinero, de placer, seguiremos indudablemente amarrados a este mundo de la tierra. Si por el contrario, ponemos como base de nuestro actuar los mismos criterios de Jesús, la voluntad del Padre, la dignidad de hijos de Dios de cada una de las personas, la construcción de una sola familia, nos llevarán a manifestarnos como verdaderos discípulos de Jesús. Lo que no se vale es que o nos digamos sus discípulos, pero que a la hora de actuar y vivir, nos rijamos con los criterios del mundo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.